Me lo ha hecho alcance la compañera Charo Mendivi Y este dice así Querido colectivo Fujimori, nunca más Berlín Compañeras y compañeros Muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio a los compas de colectivo Hamburgo del mismo nombre Que en coordinación con ustedes se encuentra en pie de lucha ante la coyuntura política actual en el Perú Antes de empezar a decirles los motivos por los cuales nosotros estamos en pie de lucha les voy a hacer una pequeña reseña de quién es nuestro país nuestro principal enemigo político Ese rival político se llama derecha quienes dominan el poder económico, político y social Esta derecha que ya todos en nuestros países conocemos racista, clasista, golpista y agresiva Esta derecha encarnada por Keiko Fujimori, señora K Hija del ex dictador Alberto Fujimori Recordemos lo que hizo este nefasto personaje, ex presidente del Perú El 3 de noviembre de 1991 Seis hombres armados con la cara cubierta por pasamontañas interrumpieron el festejo de habitantes de la colonia de Barrios Altos en Lima matando a 15 personas, incluyendo a un niño hiriendo a 4 personas y dejando incapacitada a otra Los atacantes eran miembros del grupo Colina cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú En julio de 1992, 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados por agentes de la inteligencia del ejército desde entonces con el estado de parte de los asesinos exigimos verdad y justicia corrupción a gran escala pagando a parlamentarios peruanos para atender mayoría y poder hacer de sus fechorías Eso es lo que llamamos congresistas transfugas Casi el total de la ley deuda acumulada de las reparaciones civiles por corrupción del 99,9% corresponden a delitos cometidos durante los dos gobiernos de Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos y otras penas por casos de corrupción Vladimir Montesinos y Fujimori deben 546,6 millones de soles Esterilizaciones forzadas a mujeres pobres privándolas de la libertad de ser madres El expresidente peruano Alberto Fujimori deberá responder a un juicio de las miles esterilizaciones forzadas que se realizaron abajo de su gobierno de 1990 y 2000 cuyas víctimas fueron mayoritariamente mujeres campesinas, pobres y quechua También están acusados tres ministros de salud que ejercieron en la administración del exmandatario Más de 2.000 personas han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa de las que 1.307 resultaron con lesiones graves y otras fallecieron por las secuelas en Perú La hija y ex-candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, salió a decir Esas son, que esas no fueron esterilizaciones forzadas Sino que fueron parte de las políticas de planificación familiar Fue un plan de planificación familiar Aseveró Keiko Fujimori En referencia al Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar practicado en 1996 y 2000 donde se estima que se esterilizaron a unas 300.000 personas aunque se desconoce cuánto fueron sometidas de manera forzosa a la cirugía Un ultrajo para las mujeres del pueblo Por eso, Fujimori nunca más Fujimori nunca más Ahora, recordemos a la ex-candidata, señora K le dio la espalda a su propia madre cuando su madre, Susana Iguchi, denunció que el padre Alberto Fujimori le había hecho secuestrar, torturar con descargas de electroshock para callarla y no haga públicas las irregularidades que cometía el exmandatario Ahora, Keiko Fujimori es acusada de lavados de activos Por ejemplo, las conocidas furgirrifas los cocteles que se ofrecían por sumas exorbitantes que se daban como donaciones El caso Odebrecht, donde se comprometen los famosos cuellos blancos y conocidos políticos Un fiscal peruano, el equipo especial Lavallato pidió 30 años de prisión para la ex-candidata presidencial Keiko Fujimori y otras 40 personas acusadas de lavado de activos procedentes, entre otros de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas políticas de su partido Fuerza Popular En los últimos 5 años, con su mayoría en el Congreso, pudo hacer mucho para el Perú pero sin embargo, se dedicó a obstruir generando la caída de dos presidentes y el tercero lo sacamos todos los peruanos porque su mayoría congresal lo había colocado Es por lógica que la inestabilidad política genera más retraso y pobreza en cualquier país La bancada de la señora K se tumbaron reformas políticas, educativas persiguiendo y amenazaron al fiscal José Domingo Pérez para que no se prosiga con las investigaciones de anticorrupción Todo eso y sin ser presidenta Ahora que ya terminamos las elecciones, no reconoce su derrota y está impulsando a que los peruanos salgan a las calles aluciendo fraude electoral cuando ya todos los medios internacionales, las embajadas, etc. dan como virtual ganador al profesor Castillo Por suerte, son pocos los que acuden a este llamado En plena campaña política, dio muestras dictatoriales empadrinadas por la mayoría de medios de comunicación quienes publican propaganda que favorece creando terror, miedo de la población diciendo que el comunismo les quitará sus propiedades Ahora, ¿sabes quién ha estado realmente detrás de la señora K? El famoso Tío Vladi Ese señor que no para de mover sus tentáculos de la corrupción por más que esté incluso preso Es por eso que les pedimos e invocamos a la unión de toda la comunidad latinoamericana para cerrar el paso al neoliberalismo, a la extrema derecha, al racismo, al fujimorismo y a todos los ismos Para terminar, quiero enviar un saludo fraterno a las compañeras y compañeros que están en el Perú vigilando atentos de que se respeten nuestros derechos El jurado nacional de elecciones y la OMP debe salir y pronunciarse al respecto y dar por ganador al profesor Pedro Castillo quien tiene más del 50% de votos contados Es hora de dejar el miedo de lado y luchar por nuestro país Por eso, justicia y dignidad, fujimor y nunca más Agradecemos a los compañeros de Hamburgo por este mensaje que también es compartido